Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal y tenemos 15 repalés de skins. Tenemos, como podéis ver, nueva skin de Guardianes Estelares versión pijama. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está haciendo rayos? Pues la verdad, no tengo la más mínima idea. No sabemos si serán skins nuevas, que parece que todo apunta a eso, a que las venderán como skins, o si por el contrario, pues serán como una especie de croma para la skin base de las Guardianes. Pero como os digo, parece que van a ser skins nuevas versión pijama. Me parece una chulada, pero también apunta que los efectos visuales van a ser los mismos que los que tienen la skin base. Así como podéis ver, son Luz, Cereal, Soraka, Lulu y la de en medio, que me la he dejado, Miss Fortune. Esas cinco guardianas en versión fiesta de pijama. Es real, es una guardiana también. Y bueno, o sea, muy, 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 muy chula. Pero ahí no acaba todo, sino que hay otra skin más. Hay dos skins de Leona y de Luisa Sandra. Eclipse. Como podéis ver, pues bueno. Son una skin con una temática oscura, una temática darks. Y fijaos en que Leona parece tener dos vaqueos posibles. Así que podría haber ahí algo que se nos esté escapando a simple vista. Después también tenemos Camille, que ya tenemos la skin de Camille de este año con esta temática de Eclipse. Pensábamos todos que iba a ser de Navidad. Pues no, va a ser la temática esta. Es que Leona lo que más me llama la atención es que aquí podemos ver vaqueándola como en luz solar, envuelta en el sol. Y aquí la podemos ver con una temática de Luna. O sea, puede que se haya convertido Leona en una Lunari. Puede que tengamos finalmente esa versión alternativa de Leona. La verdad, recemos porque sí, recemos porque haya algo que sea como la skin del Blitzkamp este, por ejemplo. Que es como una skin doble, que se parece mucho a una versión luz, otra es una versión oscuridad. Muy, muy, muy guay. Y la skin de Lissandra, pues bueno, parece correcta simplemente. O sea, parece que va a estar chula. Además, como la campeona la van a renovar. Y Camille, pues tenemos que ver cómo quedan los efectos de la habilidad de Ingame. Así por fuera, tiene pinta de chula, tiene pinta de graciosa. Pero sí que quizás no todo lo vistosa que nos la podremos imaginar para ser la primera skin de Camille después de su skin de lanzamiento. Por mi parte, pues bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Los teasers repasando, pues ya sabéis, la Leona, que parece que hay dos versiones de la Leona Eclipse. Una más solar, otra más lunar. Luisa Sandra, Camille y la guardiana en pijama. Herrea, Luz, Mifortu, Lulu y Soraka. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente vídeo. Según vaya la vaina. Adiós. 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 Adiós.